Nuestras bases Dios Respeto Disciplina Y Educación En este año 2022 nos acompañará nuestro lema Promesas Cumplidas Bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Escolar 2022 Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Escolar 2022 De verdad es un gusto estar con ustedes, sabiendo que están ahí conectados por esta vía virtual Deseosos de obtener este año excelentes resultados Y primero Dios, Dios nos permita eso, Dios nos permita obtener este año un año de mucho éxito Un año de grandes resultados Quiero iniciar con nuestras bases Nuestras bases son Dios, respeto, disciplina, educación Siempre Dios en primer lugar, nuestra base principal Porque creemos que Dios está sobre todas las cosas Que tiene todo el poder y que tiene todo el control Así es que siempre vamos a poner todo lo que hacemos en las manos de Dios Porque creemos que Dios nos lleva en ese camino de triunfo, de éxito Y que nos estará librando de todas las situaciones que ocurren alrededor de nosotros Estamos por iniciar el ciclo escolar Sábado 15 dará inicio el proceso académico en la jornada del sábado El domingo 16 estará iniciando en la jornada dominicana Y el lunes 17 estará iniciando en el plan diario Así es que estamos muy cerca de ese inicio de clases Se terminaron las vacaciones Ahora sí tenemos que trabajar, esforzarnos, estudiar Por obtener los mejores resultados Trabajemos, vamos a obtenerlos Nuestro ciclo escolar inicia como una unidad propedéutica Que se va a desarrollar desde ese día, el primer día de clases Hasta el último día de clases del mes de enero Esa cortita unidad es una unidad introductoria Que nos sirve para prepararnos para tener un ciclo escolar exitoso Luego, desde el primer día de clases de febrero Hasta la Semana Santa tendremos la primera unidad Y luego de la Semana Santa tendremos la segunda unidad Hasta mitad del año, al final de junio En julio y agosto tendremos la tercera unidad Y en los meses de septiembre, octubre y noviembre Será la cuarta unidad para el fin de semana Y en el plan diario los meses de septiembre y octubre Cada unidad es evaluada sobre 100 puntos 60 puntos corresponden a la zona Y 40 puntos de la prueba objetiva No hay que cruzarse de brazos El tiempo pasa muy rápido Y creo yo que si ponemos mucha atención Vamos a lograr excelentes resultados En este ciclo escolar El día 19 y 20 de marzo Estará iniciando el proceso de educación y vida En el plan fin de semana Y el día lunes 21 Estará iniciando en el plan diario En el mes de marzo A partir de ahí, primero Dios Vamos a tener esa interacción Entre la educación presencial Y la educación virtual desde casa Así es que se espera Que los alumnos puedan venir en días alternos En el plan diario Podríamos decir que los alumnos Van a venir dos veces a la semana Y los otros dos días de la semana Viene el otro grupo Y hay un día a la semana Que se va a dedicar A la sanitización de todos los ambientes Y en el plan fin de semana Los alumnos van a venir Una semana sí Una semana no Dependiendo la cantidad Que tenga cada sección Cantidad de alumnos Así es que estamos muy próximos A reencontrarnos otra vez En las clases presenciales Primero Dios Nos lo permite La pandemia Verá que también Esperamos que se controle ya En este año Porque ya queremos pasar A ese proceso Acostumbrado De educación Cuando los alumnos Vengan al colegio Van a estar seguros ¿Verdad? Desde el momento Que entran Al entrar Pues tienen que aplicarse gel En sus manos Tienen que venir Con su mascarilla Y tienen que medirse La temperatura Si no traen mascarilla No van a poder ingresar Y si la temperatura Que marca ahí El termómetro De la entrada Nos marca 37.5 O más El alumno No podrá ingresar Cuando ya entren Al colegio Los alumnos Van a permanecer En una área Solidaria De seguridad Que son las burbujas En las que se ha dividido El establecimiento Para que los alumnos Puedan estar ahí Completamente seguros Sin relacionarse Con otros Con otros grupos Entonces Esto va a permitir Que no exista Mucho riesgo De contagio El alumno Pues tiene que Permanecer ahí En su clase No van a haber recreos Como estamos acostumbrados A ver A mencionar Un recreo Donde hay Juegos Y todo Y donde todos Se juntan Ahora no va a ser posible Así Tienen que permanecer ahí En su salón de clase En el tiempo libre Ahí mismo Van a ingerir Sus alimentos A beber su agüita Pero El alumno Debe traer Su propio alimento Y debe traer Su pachón De agua Es necesario Que se estén ahí Resguardaditos Puede ser Que el maestro Les diga O les determine Un área específica Para ingerir Sus alimentos Pero va a ser Siempre dentro Del área De seguridad Para evitar Los contagios Y todo el tiempo Que estén En el establecimiento El alumno Tiene que guardar Sus medidas De seguridad Su distanciamiento Para movilizarse Dentro del colegio Siempre tiene que Caminar Al lado derecho Eso va a permitir Que no se encuentren No se junten Ahí En el camino Siempre caminando Por el lado derecho Siguiendo las guías Que están marcadas En el piso Bueno Primero Dios Vamos a tener Esta seguridad En todos Y que no va a pasar Absolutamente nada Debemos prevenir Esto es un trabajo De todos Este año Los profes Pues van a estar Ahí en su escritorio Pero van a tener Un área de seguridad Donde no se le pueden Acercar los alumnos Porque a veces El alumno Le gusta Amontonarse Ahí en el escritorio Del profesor Este año No se va a hacer así Porque hay que Preservar Hay que cuidar Todos los ambientes Las distancias Para evitar Cualquier clase De contagio Bueno Esto es La información Que les tengo Esto es Lo que estamos Esperando En cuanto Al área Académica Esperamos Un buen trabajo De los padres De familia Y de los alumnos Ahí para lograr Los resultados Que esperamos Vamos a tener También En esta reunión Una parte Técnica Con soporte Técnico Que les va a ayudar Ahí a describir Cómo van a recibir Sus clases El alumno En este año Bendiciones Entonces Vamos a hacer Dos maneras De poder Iniciar Sesión Entonces Vamos a Hablar un poco Sobre las cuentas Institucionales Que tenemos Inicialmente Nos brindaron Una cuenta Institucional De Google Esa la van A seguir Utilizando Únicamente El servicio De correo Ya que las Demás Aplicaciones Se le van A inhabilitar Por lo que Ustedes Si ya Tienen instalada Classroom O Meet Ya las puede ir Desinstalando Si estamos Hablando Con respecto A la utilización De un teléfono Móvil Si usted va a utilizar Una computadora No es necesario Entonces Por ejemplo Cuando a los que Ya solicitaron Sus cuentas Les indicamos Que instalaran Ciertas aplicaciones Y entre ellas Tenemos el Autenticador De Microsoft Esta aplicación Lo que Para lo que Va a servir Es que nos va a dar Como que Validar Nuestra cuenta Para que podamos Iniciar sesión Si no la tenemos No vamos a poder Ingresar Entonces Si es obligatoria Que se instale Esta aplicación Acá estoy Me estoy refiriendo Al ámbito De un teléfono Móvil ¿Verdad? Entonces También tenemos Que instalar La aplicación De Teams Que nos va a servir Para poder recibir Nuestras clases Entregar tareas Etcétera Tenemos La aplicación De Oblog Que es la que Nos va a permitir Gestionar nuestros Correos electrónicos Para enviar Para recibir Etcétera También tenemos OneRack Que es la aplicación De almacenamiento En la nube Entonces Con esas cuatro Aplicaciones Vamos Se va a trabajar En el presente Ciclo escolar Bien Inicialmente Cuando usted instala La aplicación De la aplicación De validar Su usuario Entonces Acá Entonces Le da permisos Para iniciar sesión O abrir la aplicación Perdón Y le va A indicar Que acepta Las Políticas Por lo tanto Se le da Aceptar Ya le ingresa A la aplicación Le da Tipo de bienvenida Entonces Ahí le da Omitir Y como primer Pantalla Tenemos Agregar una cuenta Pero no vamos A agregar Una cuenta Ahí Entonces Ya al tener Abierta la aplicación Acá no se ve Por cuestiones De privacidad No me deja Mostrarle Las cuentas Que yo tengo Registradas ¿Verdad? Entonces Acá ya la abrí Entonces Lo único que hago Es salir Entonces El siguiente paso A ustedes Se le indicó Que deben de ingresar A una dirección En específico Para poder Iniciar sesión Con su cuenta Institucional De Microsoft Que sería Portal.office.com Si lo va a hacer En el teléfono Lo vamos a hacer De esta manera De igual manera En la computadora Tenemos que ingresar A Portal.office.com Entonces Acá Vamos a ingresar Este El correo Institucional De Microsoft Entonces Yo acá tengo Mi Mi correo Ya preparado Y vamos acá Mi usuario Es Aluno Ese es mi usuario Que voy a utilizar Como prueba El de ustedes Su usuario Es su código ¿Verdad? Entonces Usted tiene que Anotar su código Acá La arroba Y nuestro Dominio Este dominio Es nuevo ¿Verdad? El otro Es colegio De MyPC Entonces Este es un poco Más corto Acá le damos Siguiente Acá Escribimos La contraseña Que nosotros Le proporcionamos Y acá Nos pide Que actualicemos Nuestra contraseña Pero nos pide Nuevamente La contraseña Que nosotros Le proporcionamos Y acá La nueva contraseña La nueva contraseña Como recomendación Debe de tener Ocho caracteres O más Debe de llevar Letras mayúsculas Minúsculas Y números Entonces Para que no se las rechace Cuando usted la ingrese Entonces Le cambiamos Contraseñas Confirmamos La misma contraseña Que ingresamos Y le damos Iniciar Acá nos aparece Esta opción Que lo podemos Omitir por ahora Para dirigirnos Directamente Al portal Donde vamos a ver Nuestras aplicaciones Pero al pasar 14 días Nos va a obligar A instalar La aplicación Que anteriormente Les indiqué Entonces Pero nosotros Ya la tenemos Instalada Lo vamos a realizar De una vez Bien Acá nos dice Que descarguemos Esta aplicación Pero como nosotros Ya la tenemos Le damos Siguiente Acá tenemos Dos opciones Le presionamos Acá donde dice Haz clic En este vínculo Para emparejar Su cuenta Con la aplicación O mostramos Su código Y escaneamos Ese código Con la aplicación Pero como estamos En el teléfono Le vamos a dar Aquí donde dice Vínculo Para emparejar Entonces Le presionamos La primera opción Nos va a abrir La aplicación Automáticamente Le damos Permisos Para que se abra Y dice La cuenta agregada Correctamente Entonces Ahí la cuenta Ya se agregó Al listado De aplicaciones De cuentas Que ya tengo En esa aplicación Por seguridad No me las muestra Pero acá Las puedo ver yo Entonces Ahí ya se agregó La cuenta Lo que tengo que hacer Es darle hacia atrás Y regresar A esta parte Entonces Ahí como ya se vinculó Le doy siguiente Está validando Arriba Me aparece Una notificación Quieres aprobar El inicio de sesión Presiono La notificación Entonces Le doy Aprobar Le doy Permisos A la aplicación Y aprobar Entonces Ahí ya aprobé El inicio de sesión Le doy siguiente Y luego En listo Acá ¿Quieres mantener la sesión? Le doy que sí Y acá Ya estoy en mi portal Acá puedo cerrar esto Y acá ya puedo ver Que ya estoy en mi cuenta Aquí tengo todas las aplicaciones Que tengo a mi disposición Acá ya solo me salgo de acá Acá lo único que queda Es agregar mi cuenta A las aplicaciones Entonces Como primer punto Vamos a agregarla acá Va a dar una bienvenida ¿Verdad? Entonces acá Me detecta que tengo Una cuenta de Microsoft Pero es personal Entonces yo le doy Agregar otra cuenta Entonces acá voy Y agrego la cuenta De la alumna Acá le escribo La nueva contraseña Que le asigné Algo escribimos Y ya la agregamos A la aplicación Y aquí ya la tengo Entonces acá Ya tengo mi cuenta Habilitada De prueba alumna Y de esa manera Iniciamos sesión Utilizando un teléfono móvil ¿Verdad? Vamos a hacer una prueba Desde el navegador Los que Quieren iniciar sesión Como los que Quieren intentar iniciar Desde el navegador ¿Verdad? Ya es otro Es otra manera Está fácil también Entonces siempre Ingresamos al portal Punto office Punto comp Acá tengo otra cuenta Entonces acá me indica Que Cambie la contraseña Me sale lo mismo Que en el móvil ¿Verdad? Acá le doy siguiente Acá me indica Que tengo que descargar La aplicación Le doy siguiente Acá nuevamente Siguiente Entonces en esta parte Nos sale este código QR Entonces yo vengo acá Abro mi aplicación Entonces Como priori Si usted no tiene Agregada ninguna otra cuenta Acá como primer vista Le va a salir Una opción Que diga Agregar cuenta ¿Verdad? Si no lo encuentra En la primer vista En la parte superior derecha Va a encontrar Tres puntitos Y ahí Lo puede presionar Le va a salir La opción De agregar cuenta Entonces le vamos A agregar cuenta Lo siguiente Es que tipo De cuenta es Nos van a salir Tres opciones Cuenta personal Cuenta profesional O educativa U otra cuenta Entonces vamos a elegir Donde diga Cuenta profesional O educativa Presionamos ahí Entonces acá Ya nos aparece Este ¿Quieres escanear un código O iniciar sesión directamente? Entonces Como yo tengo un código QR Le doy Escanear un código Acá le doy Permisos a la cámara Entonces Ahí ya me abrió El escáner Solo vengo acá Lo acerco al escáner Al código Perdón Y ahí me la agregó Me agregó la cuenta Entonces aquí ya me aparece Esa cuenta En mi listado De cuentas Que ya tengo En esa aplicación Pero por seguridad No me lo muestra En pantalla Entonces ¿Qué tengo que hacer aquí? Ya solo darle Siguiente Me sale la aprobación Siempre Siempre Nos va a salir Ese mensaje Acá le damos Aprobar Y acá dice Aprobado Entonces acá Aquí ya me sale Que ya fue aprobada La notificación Le doy siguiente Y le doy en listo Acá le doy que sí Y acá ya me encuentro Mi portal Entonces De esa manera Vamos a Iniciar sesión Desde un navegador Utilizando una computadora Y un teléfono Entonces Lo ideal sería Iniciar directamente En el teléfono ¿Verdad? Entonces ya Después ya solo Iniciar sesión En la computadora Como por ejemplo Voy a cerrar la sesión De acá Porque me voy a conectar Con la cuenta de alumno Que es con la que vamos a hacer Las siguientes pruebas Voy a iniciar sesión Y acá ya estoy en mi portal Con mi cuenta alumno Entonces voy a ingresar acá Encontramos toda la paquetería De aplicaciones Y le doy Teams Porque ahí vamos Ese es nuestro siguiente punto Bien Acá me indica Que si quiero Escargar una aplicación Yo en lo personal Siempre les he recomendado Que no utilicemos La aplicación De escritorio A mí me ha pasado Pero no sé Si alguien más ¿Verdad? Pero a veces cuesta Que me cargue la aplicación Otras veces me pone lento El equipo Entonces creo que En el navegador Este es más fluido Eso Entonces por eso No lo utilizo Como aplicación De escritorio ¿Verdad? Bien Entonces aquí estamos ya En Teams Tenemos actividades Acá nos va a llegar Todas las notificaciones De lo que publican Los docentes En sus clases Tenemos también El teléfono El área de actividad Tenemos nuestro calendario De igual manera Acá en el teléfono Tenemos nuestro calendario Tenemos acá En el área de equipos Aquí es donde nos va a aparecer El listado de clases También acá Tenemos la parte de tareas Acá nos va a mostrar Todas las tareas En general De todos sus cursos Pero usted también Los va a poder ir viendo En cada curso ¿Verdad? Entonces De igual manera Acá en el móvil Tenemos el área de tareas Para ingresar a una clase Clic acá Nos va a elegir a general En general Vamos a visualizar Todo lo que hay En las clases Y de igual manera Acá tenemos que presionar En general Para que nos muestre Todo lo que hay En la clase Acá ya hemos hecho Algunas pruebas Y Entonces Vamos a ver Este Cómo ingresar A una clase en línea Entonces Acá no tenemos Ni la menor idea Porque no tenemos Un enlace No tenemos un ícono Como decir Ingresar a la reunión ¿Verdad? De igual manera Aquí en el teléfono No lo tenemos Pero El que activa La reunión Es el docente Vamos a ingresar acá Y el docente Si le aparece Un ícono De unirse a la reunión O de activar ¿Verdad? La clase Para que usted pueda ingresar Vamos a apagar esto Para que no nos dé conflicto Con la llamada Que tenemos actualmente Y le damos unirnos Entonces ¿A usted ¿Qué le va a aparecer? Si se da cuenta A usted En la pantalla Le va a aparecer Que hay una Una reunión en línea O está activada Una reunión De igual manera Acá en el teléfono Le va a salir esa opción Entonces Ya viene usted Ya solo le da Unirse a la clase Vamos a apagar eso Y le damos unirnos Ya solo esperamos Que el docente Nos acepte La invitación A su clase Y aquí ya está Aquí está El nombre De la luna Entonces acá Por ejemplo El docente Siempre tiene que grabar Su clase Por aquellos que Por De una u otra manera No asistieron a su curso En A la hora ¿Verdad? O tuvieron alguna Una emergencia Y no pudieron asistir El docente La tiene que grabar Vamos a finalizar A detener Y vamos a finalizar Acá Entonces acá Regresamos A las dos vistas Acá ha sido Acá le hemos descartado Entonces acá Automáticamente Se nos publica La grabación Sí Acá Acá nos indica Todo Una Secuencia De lo que el docente Hizo Se hizo anotaciones Se agregó archivos Va a agregar También lo que es Todo el chat Para que quede Como registro De todas las consultas Que hicieron Todo se va a publicar En un apartado Como este Y también Que alumnos Asistieron A su clase ¿Verdad? Entonces todo eso Se va a guardar Se va a guardar A qué hora Se entró un alumno A qué hora salió O si se estuvo Entrando Saliendo Todo eso Se va a quedar Registrado Entonces Acá Por ejemplo Si usted quiere ver Esta grabación Solo presiona Sobre él De igual manera Lo vamos a hacer Acá en el teléfono Vamos a reproducir Acá Y acá se está Reproduciendo Ahí ya va a mostrar Todo lo que tenga Que mostrar El video ¿Verdad? Aquí cerremos Acá Y cerramos La pestaña Y de igual manera Acá ya está Reproduciendo Terminó Lo cerramos Entonces de esa manera Usted Va a ingresar A sus clases De esa manera Usted va a ver Las grabaciones Eso es automático La publicación De las grabaciones Entonces acá En la vista Del navegador Tenemos el apartado De tareas Antes tenemos Este blog de notas Este blog de notas Lo tiene que hacer El docente Es como un libro Electrónico Donde se lo va a compartir Usted Y van a ir anotando Cosas de la clase ¿Verdad? Que como que Que referencia Entonces esto Ya se lo tiene Que darle permiso Al docente Acá tenemos El área De tareas Entonces acá Todavía no me aparecen Tareas Voy a recargar Acá El lado Del móvil Donde encuentro El área de tareas Acá hay más Presiono Y me salen Las tareas ¿Verdad? Entonces aquí Le doy un clic Aquí le doy Siguiente 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 Comencemos Entonces aquí Ya me aparecen Las tareas Tengo esta tarea Que ya está vencida ¿Verdad? Esas son las que publicamos El día de ayer Y la que tenemos De hoy ¿Verdad? Entonces De igual manera Si quiero ver Cuáles he completado Acá Van a aparecer De igual manera Acá Entonces vamos a ingresar De entregar Pero acá Si el docente Coloca que ya no se aceptan Las tareas Usted ya no la va a poder enviar Entonces sí Tienen que tener Mucho cuidado Con las fechas Y hora de entrega De sus tareas Entonces por ejemplo Acá tengo esta tarea Es muy general Las tareas Se van a entregar Según las instrucciones De su docente Y si tienen dudas Pueden preguntarle ¿Verdad? Bien Entonces acá Por ejemplo El docente Me asignó Un documento Cómo ingreso A ese documento Solo le doy clic Sobre él Vamos a ingresar También aquí En el teléfono Y acá ya me abrió Esto Entonces acá Ya empiezo Aquí le doy cerrar Acá ya empiezo Yo a escribir Todo lo que Tengo que hacer ¿Verdad? Por ejemplo Ya terminé Todo de escribir Entonces acá Ya solo le doy cerrar Porque eso se guarda Automáticamente Mientras usted va Escribiendo Eso se va guardando Entonces acá Si ya terminé De redactar Todo lo que había En ese documento Ya solo le doy Entregar Y ahí ya está entregado Solo esperando La puntuación Que me va a colocar El docente De igual manera Acá Acá vamos a Abrir esta tarea Acá me va a abrir Solo de lectura Si se dan cuenta Ya me aparece Lo que Ya había escrito En el documento Aquí en la web ¿Verdad? Entonces acá Me va a abrir Solo de lectura Porque tengo que instalar La aplicación De Word Que es el editor De estos documentos ¿Verdad? Solo le doy a abrir Con Word Y ya lo puedo escribir De igual manera Ahí no tengo que darle Guardar Porque ya solo le doy atrás Porque eso se guarda Automáticamente ¿Sí? Entonces vamos a continuar Vamos a deshacer La entrega Entonces acá Otra opción Es de que el docente Nos indique Que ajuntemos Algo que ya hemos hecho ¿Verdad? Entonces lo podemos Ajuntar desde la nube O si necesitamos Enviarle un vínculo Un enlace Que lo lleve A la tarea O de algún video ¿Verdad? Que se subió En alguna plataforma De stream O si queremos Cargarlo desde La computadora ¿Sí? Entonces tenemos Estas opciones De igual manera Las tenemos Casi las mismas Tenemos aquí En el teléfono Entonces Solo que acá Hay una opción De hacer una foto Acá le damos Permiso Para que acceda A nuestra cámara Y ya podemos Escanear el documento O tomarle fotos Si es de Todos o más fotos Ya forma Un documento PDF Con todas las fotos Y solo sube Un archivo Solo que Eso si va a tardar Bastante Porque Acuérdense que Las fotos Si pesan Bastante Entonces El archivo Se va haciendo Pesado Entonces Ya al tener Eso acá Ya solo Le da Entregar De igual manera Si tiene que Agregar un archivo Le damos Acá en Nuevo Podemos elegir Cualquiera de estos Un documento Una hoja De cálculo Una presentación Esto lo podemos Realizar en línea Vamos a agregar Una presentación Por ejemplo Y le damos A colocar Y acá Nos agregó La hoja Para que Nosotros La podamos Editar Es casi Lo mismo Que Que Powerpoint Entonces acá Y de igual manera Acá Si nosotros Vamos a entrar Recargamos Ya está Aquí Entonces acá Si ya tenemos Todo Aquí Vamos a entregarla Desde el teléfono Muevil Le vamos a entregar De igual manera Si queremos abrir Esta hoja De esta presentación Perdón Tenemos que instalar Powerpoint Y le vamos a entregar Acá Ya solo esperando A que el docente Nos califique Ok Ya está entregado Está completado Entonces acá Podemos regresar Acá Y acá tenemos Otra opción De calificaciones Vamos Siempre Más Calificaciones Acá Nos va a salir Todas Las Las Lo que tenemos En De tareas Verdad Las que tenemos Con puntos Sin puntos Las que ya nos han Calificado Y todo Entonces ahí Ya vamos Viendo nosotros O teniendo el control De los puntos Que llevamos De esas tareas Creo que está Interesante Esta parte De acá Este año 2022 Nos acompañará Nuestro lema Promesas Cumplidas Bienvenidos Y bienvenidas Al ciclo escolar 2022 2022 Lema 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 ¡Gracias!